Partiendo de una noticia de actualidad, vamos a comprobar cómo la música se vincula con cualquier mínimo hecho que suceda en nuestras vidas y no siempre lo hace canción. En Música para Pastillas el tópico de hoy es... Mascotas. La noticia dice lo siguiente. Un gracioso video comenzó a tomar relevancia en las redes sociales cuando un hombre le hizo una cómica broma a sus dos mascotas, dos perros husky siberianos. El sujeto en cuestión colocó un gran tigre de peluche en el centro de una habitación y llevó ahí a los canes para grabar su reacción. Luego de unos minutos de recelo, los perros pasaron del miedo a la curiosidad y terminaron jugando con el muñeco y generando un verdadero furor en las redes. Aquí van tres ejemplos de cómo la música se conecta con absolutamente todo. Freddie Mercury era conocido por ser un gran amante de los gatos, llegando a tener más de ocho felinos en su casa en algún momento de su vida. Pero el amor del cantante de Queen por esas mascotas no terminaba ahí, ya que se extendió a la música. En 1985, en un parate con su banda de toda la vida, el cantante dedica su álbum Mr. Bad Guy a su gato Jerry, quien fuese una de sus primeras mascotas, aunque quizás Delilah haya sido una de las gatas más reconocidas. Se trataba de una tabby grande adoptada por Freddie en 1987, a la cual le dedicó una canción con su mismo nombre, aparecida en el disco de Queen Inuendo de 1991. ¿De qué habla el tema? De las travesuras que puede hacer un gatito cuando siente que toda la casa es suya. La cantautora Fiona Apple tenía planeada y anunciada una gira por América en 2012 para presentar su álbum The Idol Weird, que comenzaría a finales de noviembre de ese mismo año y que pasaría por Argentina y Brasil. Pero las cosas no salieron de acuerdo a lo planeado. A los pocos días de haber anunciado el comienzo del tour, miles de fans se sorprendieron cuando Fiona publicó en su página de Facebook una carta donde informaba la cancelación de la gira. ¿El motivo? Debía cuidar de la salud de su perra Janet, una pitbull de 14 años de edad, que se encontraba enferma y cercana a la muerte y que había sufrido maltratos debido a que era rescatada de las garras de organizadores de peleas clandestinas. Apple iba a suspender el tour y jamás llegaría a la Argentina, solo para quedarse en su casa y acompañar a su mascota. Para el álbum Blanco de 1968, Paul McCartney escribió una serie de canciones. La gran mayoría se compuso en el retiro espiritual que la banda haría con el Maharishi en la India y que se convertirían, muchas de ellas, en clásicos de los cuatro de Liverpool. Si bien en la firma también aparece el nombre de John Lennon, una de las piezas que saldrían de la pluma de Paul para ese disco sería Martha, My Dear. Aunque todo el mundo la relacionó instantáneamente con el vínculo amoroso entre el músico y Jane Asher, su novia de aquel tiempo, la canción tendría otra destinataria muy distinta. Grabando solo con la participación de músicos de sesión, McCartney le dedicó el tema a su perra Martha, una pastora inglesa que lo acompañó por varios años y que vivió de cerca momentos muy íntimos del artista. Según su dueño, Martha era una perra a la que quería muchísimo. Tanto que el mismo John se sorprendió al verme sentir tanto amor por un animal.